Se trata del enfriador de aire frico portátil. Este equipo es una maravilla, ya que lo puedes mover fácilmente por toda la casa, porque es ligero y tiene ruedas que giran 360 grados. Tiene control remoto con tres velocidades y timer para apagarse automáticamente. Además, consume muy poca energía. Recuerda que si lo que tienes es calor, el calor se quita con frico. Disponible en Ágalo. Visítenos en cualquiera de nuestras nueve sucursales. Síguenos en nuestras redes sociales. Gracias.